hola le habla arquitecto calderón y hoy vamos a hablar de cómo desarrollar un concepto abierto normalmente cuando comenzamos un proyecto de diseño muchas veces queremos desarrollar una casa que sea abierta con la finalidad de que sea mucho más cálida una finalidad que podamos tener más contacto con la naturaleza con la finalidad de no sentirnos encerrados y de eso se trata el vídeo de hoy recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí en nuestro canal de youtube y también pueden escribir ahora nuestro whatsapp yo soy el arquitecto calderón y soy especialista en diseño y construcción de casas modernas aquí en república dominicana cuando vamos a manejar un proyecto de este tipo todo comienza con una idea es una idea que nos va llevando a cómo queremos desarrollar una casa de una forma moderna de una forma realmente diferente a todas las casas que hay en nuestro pueblo que hay en nuestro en nuestra provincia o en nuestra ciudad y a partir de ahí comenzamos a desarrollar una idea primaria esa idea se fundamenta principalmente en poder tener contacto en poder tener una gran puerta abierta que nos comunique hacia el exterior poder desarrollar una casa que nos ayude a poder sentir la relación del espacio interior y exterior esa es la idea con nuestro proyecto entonces para eso hacemos un concepto a otra escala para eso tratamos de lograr una una apertura que genere también un poco de seguridad se fijan en este caso nosotros pudimos desarrollar la gran puerta de la casa ok ya poder desarrollar esa gran puerta nos da la posibilidad de poder generar espacios que tengan mucho contacto con el exterior por ejemplo aquí por ejemplo también en las áreas donde tienen mayor tránsito que son las escaleras en esta parte de la escalera al poder subir y poder bajar pues siempre es un espacio que lo usamos mucho principalmente nosotros y los que nos visitan eso hace que la percepción de la casa se mantenga siempre con vista hacia el exterior con vista hacia los lados si en ese en ese entorno también disfrutamos de una gran vegetación y también disfrutamos de mucha un paisaje muy natural si disfrutamos adelante de un lago pues todas son cosas que manejando un concepto abierto desde la primera fase desde el inicio de la casa pues podemos entonces tenerla siempre el contacto es una de la ventaja otra de la ventaja es que a manejar la casa así también podemos lograr una estética diferente también podemos lograr un concepto abierto manteniendo la seguridad que es un es un lenguaje tan tan determinado ahora en estos casos en esta casa que estamos diseñando ahora para uno de nuestros clientes que vive en el cibao pues la casa realmente se abre totalmente hacia el exterior la casa genera una doble altura inducida y todo disfruta hacia la piscina hacia la parte verde esencial y también hacia los entornos por esta idea fue coincidida desde un principio en el proceso de construcción de la casa se dan cuenta que siempre comienza con una idea con un esquema en ese esquema queríamos que la persona pudiera ver siempre la piscina porque es un punto en la esquina de raza era un punto de mucho tiempo que la persona cada vez que suba y baja de la casa pueda tener contacto con el medio ambiente ok y que también en esas áreas por ejemplo podamos tener siempre contando si lo tras polamos la estructura se dan cuenta que aquí se mantiene el concepto y aquí también y si otra podamos ya al resultado desde la casa fíjense cómo va quedando entonces esto ayuda también a que las casas sean muchísimo más agradables en términos de vivirla sube el nivel de calidad de vida y por ende no da mucho beneficio a nosotros durante el tiempo estas son cosas muy importantes que siempre tenemos que tomar en consideración también que la casa va a tener porque todavía no hemos comenzado a construir va a tener un sistema ventilado doble eso quiere decir que la casa sin darnos cuenta va a ser una casa muy parezca ok fíjense aquí aquí si se fijan tenemos unas pérgolas las cuales esas pérgolas ayudan que baje la luz por aquí pero también en esta área de aquí tenemos un patio interior en donde un árbol sube desde la casa atraviesa la casa y sale pero este algo aquí lo que está generando una cantidad de sombra en la casa que evita el calor sin embargo todas las visuales se mantienen abiertas me van siguiendo la idea con estos tipos de conceptos no es solamente desarrollar una identidad una fachada moderna ok la idea de poder resolver todas resolver perdón todas esas problemáticas comunes que tenemos al momento de decidir la casa para que sabe tener una fachada moderna la casa debe de usar materiales que sean cálidos de la zona la casa debe tener un lenguaje de seguridad muy puntual la casa debe ser estéticamente construible ok estética y también dentro de los presupuestos del alcance del cliente y la casa debe usar los espacios mínimos recomendados por eso en el vídeo de hoy le ponemos este caso de éxito de esta casa moderna que estamos diseñando ahora en noviembre de 2018 espero que le guste me pueden dejar sus comentarios aquí en nuestro canal de youtube y también me pueden escribir ahora a nuestro whatsapp nos vemos en el siguiente vídeo